¡Adiós! Desde hace más de una década, tanto Hyundai como otras marcas coreanas han venido incrementando su participación dentro de lo que es el escenario global del automóvil. A diseños cada vez más aceptados y una calidad cada vez más reconocida, las marcas orientales de a poco están empezando a ser un jugador de real importancia. El Santa Zep es lo que puede definirse como un SUV urbano. Esto es un vehículo familiar con muy buenas dosis de confort, habitabilidad y prestaciones y un limitado o más acotado uso para lo que es el off-road o estrictamente el 4x4. Hasta hace muy poco la oferta contemplaba solo una variante diésel. Desde hace algunos meses, Hyundai incorpora también una variante naftera. Cuando llega la hora de compararlo o de buscarle rivales directos, no es tan fácil la cuestión. Hablamos en particular de esta versión con motor V6 y configuración para 7 plazas, lo cual le agrega un plus de funcionalidad y de modularidad que es realmente importante. 7 personas pueden viajar de manera cómoda en este vehículo. Por definición de SUV, son varios por ahí los lights o los urbanos a los cuales podemos medir, pero siempre en el terreno de las 5 plazas. Desde una Toyota RAV hasta un Honda CR-V, pasando por alguno de los exponentes de Subaru. Cuando nos acotamos al tema de las 7 plazas, caemos en que el único vehículo con el cual puede medirse de manera directa es el Chevrolet Captiva, que a su vez viene con una motorización con la cual no compite de manera muy directa, o si no, por el otro lado parándose frente a los diéseles, frente a la Toyota Hilux. Un vehículo un poco más generoso, con una actitud para el 4x4 mucho más marcada. Por el lado de las contras, por ahí, quien compra una motorización V6 espera una respuesta un poco más vital, un poco más contundente. En este caso, como dijimos, el espíritu va más por el lado del confort y la sobriedad de marcha. Los puntos a resaltar y por el cual este vehículo nos cierra son bastante claros. El nivel de calidad y terminación, que lo colocan en forma directa con la relación precio-producto, como un vehículo, la verdad, bastante lógico, por lo que entrega y por lo que cuesta. Y a nivel general, el comportamiento dinámico que ofrece. A esto le tenemos que agregar desde ya la funcionalidad que dan el hecho de poder llevar 7 pasajeros. Estamos hablando de un vehículo con una muy buena terminación, con buenos materiales y donde el equipamiento de seguridad vuelca la balanza de manera casi decisiva.